¡Eh! ¡Hola! Cada semana hacemos una lista de la compra con las cosas que nos faltan en la nevera. Pues bien, esta es mi lista, pero en este caso, mi lista de la no compra. Se trata de una lista de cosas que no valen dinero y que, por tanto, no se pueden comprar. De las cosas que más valen. Dos puntos. Caminar sin rumbo por Barcelona. Aprender cosas nuevas. Olvidar otras viejas o, casi mejor, aprender también de ellas. Tener cuatro ideas muy originales que sorprendan a cuatro personas también muy originales. En esta lista no pueden faltar los abrazos de mi hermana. La verdad es que, aunque pasen los años, sigo adorando esos abrazos. O la satisfacción flipante tras 54 horas de infierno hasta Lisboa. Las lágrimas de alegría con Jaume, que me estaba esperando en la meta. O las de dolor, también con Jaume, después de que se me cayeran las plantas de los pies corriendo en Ultrapirineu. Eso que sentí la primera vez que la tuve enfrente. Salir a correr para liberar tensiones, para liberar el cuerpo o, mejor, para liberar el alma. Soñar despierto, pero soñar que los sueños se cumplen. Dormir hasta las 12 de un domingo o, incluso, llegar a casa a las 12 de un domingo. Perder la noción del tiempo leyendo a Paul Auster en castellano, en catalán, en inglés o, incluso, a veces, repetido. O contar cada intenso minuto cuando estoy viviendo una carrera. Sea esta, esta o, incluso, esta otra. Me mola bastante quedarme sin cobertura, tantas horas como sea posible. Todo lo que recuerdo, todo lo que revivo escuchando a Love of Lesbian o lo que olvido al ritmo de mi grupo favorito. No, hombre, no, ese no. Ah, eh, este mejor. Ver fotos antiguas y reírme hasta que me duela la cara. Y hacer fotos nuevas que un día se volverán antiguas y que harán que ría hasta que me duela la cara. Las veces que dije, te quiero. Los días con mi familia o los días con mis otras familias. Ahí, ejerciendo estrictamente mi deber de vivir. Y aunque a veces cueste, intentar darle siempre la vuelta a las cosas. Me he quedado en la puta pena lo que hay que hacer para sacar un buen vídeo. Más vale que funcione, chaval. Si no, nos despedimos todos. Salúdaros cada día con el... Eh, ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien. Ah, ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? 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 ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien. Y que me escuchéis hasta quedaros dormidos. Mañana. Ya te cao. A currar, tío, que el futuro del mundo está en tus manos. ¿Dónde estás? Lo sabes, ¿no? Pues afínalas bien porque tenemos mucho curro. En esta lista no faltan los planes inesperados, los mensajes inesperados y los regalos inesperados. Las gorras, por ejemplo. Un olor que me lleve al pasado, pensar en el futuro, crear el futuro. Vivir el presente en mi casa, muchas veces solo, viendo mis películas favoritas hasta ser la última luz de mi edificio. O con vosotros, que me hacéis sentir como un jodido rock and roll star. Así que por esto, y porque a personitas como a vosotros jamás se os podría comprar con dinero, muchas, muchas, pero que muchas gracias. Bueno, por eso y porque empecéis a escribir vuestra lista de la no compra. Y aquí estamos, hombre, pues que compartáis esto o etiquetéis a alguien que creáis que tiene que hacer esta lista. Venga, familia, hasta luego.